Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te adelamos, Dios Te adelamos, Señor Ante tu gloria y majestad Sabemos que aquí estás Para darnos libertad En trono a ti nuestra adoración Asombroso eres, Señor Con tu presencia llévanos Espíritu, Espíritu Espíritu, avívanos Te adelamos, Dios Espíritu, avívanos Te adelamos, Dios Espíritu, avívanos Te adelamos, Dios Y anhelamos, Señor Abre el cielo Que se ame el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se puede aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se puede aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Abre el cielo Aleluya 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 Cielos abiertos Cielos abiertos Cielos abiertos En la casa Cielos abiertos El Padre dice Estoy aquí Somos uno Somos uno Somos uno No hay división Entre el cielo y la tierra Cuando el corazón del Padre Se acerca a sus hijos No hay división No lo hay Oh, Padre Queremos más de ti Abre el cielo Abre el cielo Queremos más Cuantos quieren más Cuantos quieren más Cuantos quieren más Fluye como un río, fluye como un río Su presencia está aquí, está aquí Se mueve, se mueve entre el pueblo Humilistrando el corazón Y en el cielo, viene el cielo Hay libertad, hay sanidad, liberación Hay vida, hay vida, hay vida El cielo está abierto Y no hay cielo cerrado Se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo, no hay cielo cerrado Cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Tu reino se mueve aquí Oh gran Dios, oh gran Dios Cielos abiertos 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 Cielos abiertos